No, tú al otro lado, tú aquí A ver, que te ayudo Aquí Vamos a hacer unas fotos, lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos, mientras tanto vosotros podéis ir merendando ¿Vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contalas a 3 1 2 3 3 Nada, ¿no? ¿Qué es esto o este? Este Y vamos a hacer Naki Y bajate ¿Qué es esto o este? 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 ¡Gracias!